¿Qué tienen en común Johnny Deeb, Madonna, Jennifer Aniston, Naomi Watts, Elton John y Theodore Roosevelt? Lucen el sombrero Pile Montecristi Ecuador. Este es el verdadero origen del antes conocido como Panama Hat. El sombrero de origen ecuatoriano es patrimonio inmaterial de la UNESCO desde el 2012. Reivindiquemos este legado milenario, sombrero Pile Montecristi. Adiós, Panama Hat.